Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo una demo muy especial. Pero antes de nada recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy se llama Dangerous Galaxy y es un shooter horizontal infinito donde la gran particularidad, aparte de su dificultad, es que podemos mejorar nuestra nave con una serie de habilidades, es decir, que lo que más me ha gustado es su gestión de habilidades al final de nivel. Y lo dicho, lo que vais a ver a continuación es una parte de su gameplay, para que podáis entender cómo funcionan sus mecánicas. Y nada más chicos, espero que os guste. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!